Aquí comienza el noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más. Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días a todos los oyentes y a todas las personas que se conectan a esta hora con la Arquidiócesis de Bogotá, aquí por Radio María, en este espacio de nuestro noticiero. Como siempre, bienvenidos a todos, además estamos un poquito ausentes, porque cedimos el espacio para el rezo del Santo Rosario que propuso el Papa Francisco en el mes de mayo, desde los diferentes santuarios a través del mundo. Por eso no estuvimos en los últimos dos sábados. Bueno, pues estamos acá de nuevo con muchas noticias de la acción evangelizadora de la Iglesia aquí en nuestra ciudad. Nicolás, bienvenidos, bienvenidos a nuestros invitados de hoy, a Saúl, a Fabián, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos, a nuestros oyentes, otra vez aquí con ustedes, acompañándonos todos los sábados. Recuerden que toda esa información que van a encontrar hoy en el noticiero, lo pueden encontrar también en nuestras páginas web, tanto en la Arquidiócesis de Bogotá, www.arquibogotá.org.co, y también en el periódico virtual El Catolicismo, es www.elcatolicismo.com.co, y también en Radio María, es Radio María, www.radiomariacol.org. Y también recuerden que estamos en todas las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, Nicolás, muchas gracias. Bueno, entonces, saludo a Fabián y a Saúl Castillanco. Gracias por estar hoy con nosotros hoy sábado y tenemos muchos temas, dos temas muy interesantes para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Doris, por la invitación y buenos días a todos. Quiero que nos acompañen en esta mañana con estas noticias que les vamos a compartir también hoy. Doris, Nicolás, muchas gracias, una alegría estar aquí con ustedes, en noticiero de la arquidiócesis, y una alegría compartir lo que podamos compartir con la querida audiencia. Bueno, entonces, si me parece, Nicolás, empecemos entonces con Saúl, Saúl Castillanco, lo presento desde este editor de la agencia de noticias Cadium Press, de los heraldos del Evangelio, ¿verdad, Saúl? Pues oficialmente no, pero digamos que oficiosamente sí. Ok. Bueno, pues contemos en qué consiste esta agencia, qué son los heraldos del Evangelio. Muchas personas los conocen o lo relacionan también con los caballeros de la bíblia. Doris, Gaudium Press es una agencia nacional, tiene ediciones en español, en portugués, en inglés, busca cubrir, digamos, aspectos de la iglesia que no cubren otras agencias, de mucho reconocimiento como las hay, ¿no? Entonces buscamos temas específicos que interesen a los diversos públicos que ya sabemos que tenemos, ¿no? Que quiere ser una información al mismo tiempo ágil, concisa, pero no superficial, sino profunda. Y bueno, los heraldos de Evangelio, que aquí en Colombia los conocen mejor como los caballeros de la Virgen, es un, nace como un movimiento de iglesia y tiene, por así decir, tres cuerpos, un cuerpo laical, que es una asociación privada internacional de fieles de derecho pontificio, y dos sociedades de vida apostólica, una de sacerdotes y otra de religiosos, ¿cierto? Que cumple, pues, diversas labores de evangelización, de apostolado, con el sector sacerdotal, pues, que es más destinado a la vida espiritual interna de los heraldos y con, pues, las muchas misiones que realizan, de peregrinaciones, de difusión de elementos religiosos, y, bueno, realmente aquí en Colombia creo que son muy conocidos. Así es, Saúl. Bueno, el fin de semana pasado, pues, graciosamente, falleció el superior de los heraldos del Evangelio aquí en Colombia, el padre Carlos Tejedor. Usted estudió con él, lo acompañó también en muchos años de su apostolado. ¿Qué nos puede contar al respecto, Saúl, algunas cosas de este superior? Pues, Doris, sí, yo tuve la alegría de conocerlo mucho, de recibir muchas aulas de él, un hombre realmente con muchos dones, ¿cierto? Una persona que tenía una profundidad en sus conocimientos muy grande, ¿cierto? De todas las, más o menos todas las disciplinas, por así decir, de la teología, pero que sabía transmitirlo a un lenguaje muy cercano. Él era maestro de niños, él era maestro de jóvenes, y él era maestro de adultos. Entonces, tenía ese don, ¿no? Pero además de eso, él tenía que dirigir una obra en una comunidad religiosa. Y aquí, pues, tenemos a Fabián, que tengo entendido de aquí a poco será diácono y está trabajando en una parroquia y ya sabe lo que es, de alguna manera, dirección de almas, ¿cierto? Y entonces, a este padre le tocó casi que crear, de un puñado muy pequeño de personas, le tocó crear una obra que hoy en día es muy grande, gracias a Dios. Pero eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Ayer, ayer enterramos al padre Tejedor, y en el sermón, que fue hecho por un sacerdote que también convivió mucho tiempo con él, decía, oiga, detrás de cualquier obra, sobre todo una obra de iglesia, una obra que quiere hacer de Dios, hay sufrimiento, hay sacrificio, y hay cruz. Y yo fui testigo, pues, de los muchos sufrimientos, de los muchos sacrificios, de las muchas cruces que él cargó, con mucha resignación, con mucha interesa. Entonces, estamos hablando de un hombre que, que sí, que era un hombre muy bien formado, un excelente maestro, pero sobre todo un hombre muy paciente, un hombre muy resignado, un hombre muy sufridor, y pues en estos oficios de, del periodismo católico, uno conoce muchos sacerdotes, ¿cierto? Y las comparaciones son odiosas, pero yo creo que, que conocí a uno de los mejores sacerdotes, en el padre Tejedor, los mejores sacerdotes que he visto en mi vida. Padre Carlos, ¿dónde nació y por qué llegó a Colombia? Él nació en Buenos Aires, ¿cierto? Él ya pertenecía a un grupo inicial que estaba formando, aunque aún era laico, tanto el padre Tejedor, como el fundador de los Peraldo, Monseñor Juan Clark, pero él hacía parte de ese grupo de formación inicial, como nace una obra religiosa, y entonces en Colombia ya había también unos muchachos que estaban interesados por ese carisma, por esa espiritualidad, que es una espiritualidad que combina no solamente, digamos, la devoción a la Virgen, la devoción a la Sagrada Eucaristía, sino cosas muy particulares, que es por lo que la gente más conoce los caballeros de la Virgen, ¿cierto? Entonces, el gusto por las músicas, la devoción a la Virgen, una cierta, una cierta exposición con sus hábitos, con sus formas de ser, ¿cierto? Entonces, ya existía ese núcleo inicial, pero este grupo de colombianos era un grupo, digamos, que necesitaba una cabeza, una cabeza un poco más formada, entonces, se le manda, se le envía aquí a Colombia, y él comienza ese trabajo de formación de los caballeros en Colombia, ¿no? Entonces, gracias a Dios, esas primeras personas que aquí en Colombia dieron origen a los cerrados del Evangelio, era gente con muchas capacidades, pero eran colombianos, ¿cierto? Y nosotros somos un pueblo, un pueblo inteligente, intuitivo, un pueblo recursivo, un pueblo con energía, pero a veces somos un pueblo complicado. Somos un pueblo voluntarioso, ¿no? Todos, ¿cierto? Estoy aquí diciendo generalidades. Somos un pueblo que gusta hacer las cosas de cabeza propia, que no le gusta que lo contradigan, que ese tema de la obediencia es un tema que más bien déjeselo a las monjitas, ¿no? Y de pronto el de la pobreza, pues sí, es rico decirlo, pero poco vivirlo. Entonces, el formar una primera comunidad en los consejos evangélicos no es fácil, ¿cierto? Y personas que venían del mundo, ¿no? Entonces, uno lee la historia de los, no sé, los redentoristas, por ejemplo. Todos los problemas que tuvo San Alfonso María de Ligorio con esa primera comunidad, y así con muchas comunidades religiosas, ¿cierto? Bueno, Padre Carlos tuvo que aguantar muchas cosas. Padre Carlos tuvo que aguantar inclusive humillaciones, ¿no? Y yo me pongo a acordar de las cosas que yo personalmente, yo fui heraldo de Evangelio durante 15 años, yo le hice al Padre Carlos, yo me pongo a llorar, me pongo a pedirle perdón ahorita al Padre Carlos, pero los aguantaba con resignación, siendo un hombre muy completo, un hombre con mucha autoridad. A veces, por ejemplo, el padre que ofició la misa ayer de exequias, recordaba una cosa que también me hizo derramar lágrimas, sinceramente, decía, a veces no respondía, se quedaba callado, ¿cierto? Cuando tenía todo el derecho a responder lo que se le estaba diciendo, o hasta lo que se le estaba criticando, porque él sabía que esa es la actitud que apaga los fuegos, que atrae las gracias, que... Y entonces yo vi muchas veces hacer eso, ¿cierto? Ahora, él también era una persona con autoridad, ¿no? Sí. Era una persona con autoridad, cuando tenía que mandar, mandaba, ¿no? Y con el yo le iba a preguntar, Saúl, porque muchas personas que lo conocieron, pues, admiraban la disciplina, la firmeza del padre Carlos Tejedor, pero a la, a la vez, esa bondad tan infinita en su forma de tratar a las personas de corregir. Mira, nosotros ayer pensábamos, nosotros ayer pensábamos con unos heraldos, oiga, imagínense que nos hubieran mandado al padre tal aquí a Colombia. Entonces unos decían, no, ese no lo comemos vivo, nos lo pasamos por la faja, los huevos papilla, ¿cierto? Porque es demasiado bueno, es demasiado bueno. Pero no, padre Tejedor, cuando se tenía que hacer sentir, se hacía sentir, ¿cierto? Siempre con muchos sueños vivos, siempre con mucha, con mucha disciplina, pero en el fondo uno percibía, oiga, él me está corrigiendo porque es un hombre bueno, él no, él no me está corrigiendo porque está resentido, porque yo lo critiqué, él me está corrigiendo porque quiere mi bien, o quiere el bien de la obra, y eso conquistaba, y el colombiano veía eso y terminaba echando la cabeza después de un cierto esfuerzo, ¿no? Entonces era un hombre con muchos dones, no, no, no entenderíamos esa formación inicial de lo que fue ese grupo que dio origen a los heraldos del evangelio, sin una persona con los dones naturales y sobrenaturales que tuvo el padre Tejedor. Así es, Saúl. Bueno, y como todos conocemos, los caballeros de la Virgen, la vocación de Nuestra Señora de Fátima, y a propósito de la Virgen, hoy tenemos una invitada que ama a la Virgen María y que tiene unas bellas canciones, ¿de quién se trata, Nicolás? Sí, Doris, hoy como invitada especial tendremos a Atenas Bénica, ella es una reconocida cantante argentina, quien nos concedió una entrevista que veremos más adelante, pero por ahora escuchémosla con su canción, ¿Acaso no estoy aquí? Hijo mío, lo que te aflige y asusta, se encuentran las manos de Dios, se encuentran las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí? que soy tu madre, bajo mi mano, y en mi regazo, te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, que soy tu madre, toma mi mano, y hacia mi hijo, te llevaré? Hijo mío, lo que te aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano, y en mi regazo, te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, que soy tu madre, toma mi mano, y hacia mi hijo, te llevaré? Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre, déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte. Déjame ser tu madre, déjame ser tu madre, acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mando, y en mi regazo, te cuidaré. Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, que soy tu madre, toma mi mano, y hacia mi hijo, te llevaré. Gracias Nicolás, este es el último, el más reciente tema que lanzó esta cantante de Argentina, Atenas, dedicado a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Es una canción hermosísima, Atenas también nos concedió unos minutos de su tiempo, nos contó cómo ella trabaja con su esposo Tobía, son jóvenes, es una pareja que está entre los 30 a 32 años, y que evangeliza a través de sus canciones, de sus composiciones, de las redes sociales, tienen unos encuentros también formativos, de evangelización con los jóvenes, más que todo. Atenas, pues fue reconocida en la JMJ, que se realizó en Brasil en el 2013, ella tuvo allí un reconocimiento por esas canciones y por esa bella voz, y como les decía al inicio, esos temas especialmente dedicados a la Virgen María. Vamos a escuchar una corta entrevista que nos concedió y donde nos habló más sobre esto. Hola a todos, hoy nuestra invitada especial es la cantante católica argentina Atenas, quien lanzó por estos días un nuevo tema dedicado a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Atenas, bienvenida, cuéntenos sobre este trabajo. ¿Acaso no estuve yo aquí? Es un canto que hemos hecho basado en las palabras de la Virgen de Guadalupe, las palabras que le dice a San Juan Diego, que son palabras de una madre de consolación y que también nos quiere llevar a Jesús para descansar en él, en su voluntad. Y son muy especiales para este tiempo de tanta incertidumbre, de dificultad para muchos, y que sabemos que María es aquella que nos guarda bajo su manto y nos lleva a Jesús y nos da esa tranquilidad que una madre puede dar. Más de Dios, lo que te aflige y asusta, se encuentran las manos de Dios, se encuentran las manos de Dios. Muchas de sus canciones nos hablan sobre la Virgen María. ¿Por qué Atenas? ¿Tuvo que ver algo en su conversión? La Virgen María ha estado siempre en mi vida, en la historia también de mi matrimonio, en nuestro ministerio, no necesariamente en mi conversión porque gracias a Dios tengo fe desde que soy muy chiquita, gracias al testimonio de mi madre, aunque de alguna manera ahí podemos ver la importancia de nuestra madre, ya sea de la tierra o del cielo para nuestra vida de fe, pero sí ha sido muy muy importante a lo largo de toda mi vida y en mi vida espiritual. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Aparte de este apostolado a través de la música, usted con su esposo Tobías, también evangelizan a través de los canales digitales, ¿verdad? Así es, la evangelización que hacemos no solamente es a través de las canciones, sino es a través de recursos que ofrecemos. Por ejemplo, hemos grabado los cuatro misterios del rosario, hemos grabado más de 100 salmos cantados, tenemos nuestras redes sociales donde hacemos conciertos en vivo como en YouTube, donde vamos publicando distintos testimonios, ya sea en Facebook, en Instagram o el día a día, donde también uno puede ver la obra de Dios. Un mensaje para que los jóvenes hablen de Dios, conozcan a la Virgen María y puedan de pronto escuchar la voz de nuestro Señor. Bueno, a todos los jóvenes el mensaje que quiero darles es que esta vida aquí en la tierra es más bien breve y lo más importante es la eternidad y vivir desde ahora el cielo en la tierra. Y ahí es donde de verdad vamos a encontrar el sentido de nuestra vida, vamos a poder llenarlo el vacío de nuestro corazón, vamos a poder ser verdaderamente plenos y felices. Así que los animo a seguir a Cristo, a abrazarse a Él, a su voluntad y estoy segura que así va a ser. Gracias Atenas por esta entrevista, por su testimonio y la esperamos pronto en Colombia, en Bogotá, en la Arquidiócesis. Un gran abrazo a todos mis hermanos colombianos y ojalá que nos veamos pronto. Y recuerde, el próximo invitado puede ser usted. Visítenos en elcatolicismo.com.co Muy bella la voz de Atenas, ¿no? Y muy joven, sobre todo. Y qué bueno que los jóvenes ahorita estén muy metidos con esta evangelización que tanto necesitamos en estos momentos. Y bueno, ahora vamos a hablar con Fabián Herrera. Él es administrador de empresas y próximamente será nombrado diácono transitorio. Quien nos acompañó el pasado martes en un conversatorio en torno al mes de la familia, que inició en el 2 de mayo y termina mañana, precisamente 6 de junio. Vamos a abordar un tema muy especial que es la economía familiar. Gracias Fabián por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente, Nicolás, y qué rico, pues, estos espacios que tenemos como Arquidiócesis de Bogotá para compartir con los demás. Bueno, Fabián, para empezar, pues, quiero hacer como una pregunta muy, muy general. Como, ¿cuál es la situación económica actual del país y qué pueden hacer las familias en su vida económica? Bueno, realmente el martes desarrollábamos un poco esta pregunta y yo les compartí a las personas, pues, cuáles son esos agentes que, digamos, giran en torno, pues, a la vida económica. Y es ahí donde tenemos, digamos, un principio muy básico en la economía, como lo es la ley de la oferta y la demanda. Bueno, ahí existimos las personas que tenemos ciertas necesidades por satisfacer y luego las personas se organizan a través de lo que hoy día llamaríamos una empresa, una organización, para producir un bien o servicio. Esa es la dinámica que se da en la economía. Y luego lo que se genera en ciertos modelos como el nuestro, el capitalista, donde el Estado interviene y, pues, va creando ciertas reglas que podemos, que se pueden dar para buscar la justicia, que ese sería el ideal del gobierno en lo económico. Entendiendo esto, pues, vemos que la situación que vive el país es muy difícil porque simplemente la economía está parada, siguen habiendo las necesidades en las personas, pero, pues, no está ese agente económico que es quien produce bien esos servicios. Es ahí donde viene todo el tema que estamos viendo, digamos, fruto también de este paro que vivimos. Pues, pues, del desabastecimiento de las ciudades, no hay alimento, no hay gasolina, no hay transporte y eso es lo que frena la economía. Vivimos en una situación muy difícil. Pensábamos que el año pasado esta pandemia que habíamos empezado había sido lo peor porque duramos bastantes meses con la economía parada, pero realmente esta situación que hemos vivido hace un poco más de un mes realmente ha sido muchísimo más difícil y agudizado la situación económica del país. Y es una problemática, pues, que va teniendo consecuencias gravísimas, el tema del desempleo, que el año pasado aumentó muchísimo, pero en este último mes ha aumentado muchísimo más en el país. Muchas empresas han quebrado y, pues, si no hay empresas que contraten a las personas, pues, simplemente va a haber más hambre, va a haber más necesidad en medio de las familias. En el anterior conversatorio compartíamos lo siguiente, y es que están todos a nuestro alcance, porque hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. ¿Qué no podemos controlar? Esa realidad del país. No somos el gobierno, no somos ciertos organismos gubernamentales o internacionales que tienen una incidencia en el ámbito económico. No somos, bueno, de pronto algunos serán empresarios y sí tienen, digamos, cierto poder en el mercado para poder hacer ciertas cosas. Pero en el caso de nosotros, digamos, del común, de las familias, pues, podemos hacer algo muy concreto y es el tema de cómo manejamos nuestras finanzas, nuestra economía familiar. Y es ahí donde está la clave que dábamos en el anterior conversatorio del Mes de la Familia, donde sí hay algunos elementos que como familias podemos realizar en el hogar, que también están inspirados en lo que nos propone la economía inspirada en la doctrina social de la iglesia y que sí podemos controlar. Y es ahí donde, como creyentes, podemos tener una fuerza grande. Fabián, sería interesante que nombráramos como esos tips o esos lineamientos, por ejemplo, el ahorro, el saber administrar, pues, lo que tenemos. Usted tiene como unos, unos, unos tips que nos pueden ayudar ya a nivel del interior de la familia para manejar esta parte económica, especialmente en tiempos de crisis. Sí, esta semana les compartíamos a través de los subsidios que promovía la coordinación de la familia algunos tips. Les proponíamos seis hábitos, pero yo creo que lo podríamos reunir en los siguientes tres aspectos. El primero es cómo estamos manejando nuestro gasto. Y es que muchas veces pensamos que el problema solo es buscar el dinero, que es la dificultad de iniciar que tienen las familias en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, el problema a veces no está en el dinero, porque realmente Dios nos provee todo lo que necesitamos, sino cómo manejamos eso. Y es ahí donde viene el tema del gasto, es decir, de lo que consumimos. El Papa Francisco dice que muchas veces consumimos cosas que no necesitamos y es ahí donde nos excedemos en nuestros gastos. Hoy en día es muy fácil, por ejemplo, en el país acceder a una tarjeta de crédito, a un, de ciertas empresas que es muy fácil, te la dan en el mismo día automáticamente y la gente fácilmente se endeuda. Pero compra cosas que de pronto no necesita. Es curioso ver familias en el sur de Bogotá con el mejor equipo de sonido, el mejor televisor y el mejor celular. Pero después se quejan de pronto que no hay dinero, que no hay comida, que no hay educación. Entonces realmente está el dinero, Dios lo provee y pues sabemos que la situación está difícil, pero que se puede buscar trabajo. Pero el punto es cómo manejamos este dinero. Entonces lo primero es el gasto y hay un principio en economía que dice lo siguiente. Hay dos perfiles de personas de acuerdo al consumo que tienen en el corto plazo. Entonces el primero es la persona que sale adelante. ¿Qué hace la persona que sale adelante, que consigue recursos? Lo que hace es en el corto plazo disminuir el consumo para que quede un excedente de los ingresos que recibe, poder ahorrar y poder invertir. Pero, ¿qué hace la otra persona que no sale adelante y que se mantiene en la pobreza? En el corto plazo se consume ni siquiera lo que recibe, sino mucho más de lo que recibe. Y luego en el largo plazo tiene que pagar intereses y está todo el tiempo pagando de ellas. Y eso es lo que sucede al común del colombiano. El 80% de nuestros colombianos, cuando uno recibe el sueldo, ya debe más de lo que ha recibido. Entonces el primer tip es ese, ¿cómo estoy gastando? Luego el segundo tip, pues ya lo he comentado ahorita, es el ahorro. Porque ese excedente que me va quedando, tengo que comenzarlo a ahorrar. Y luego el tercer elemento fundamental es en qué lo invierto. Porque yo recuerdo que los abuelos decían que guardaban la plata bajo el colchón. Pero hay un principio financiero donde el dinero pierde valor en el tiempo. Si en estos momentos tengo 100 mil pesos, en un año esos 100 mil pesos me permiten comprar menos cosas. Pierdo poder adquisitivo en el mercado. Entonces ese dinero que me va quedando excedente, usualmente los bancos no dan casi nada de intereses. Y entonces tengo que ponerlo a producir, a multiplicar, para que me vaya generando ingresos adicionales. Son esas tres las claves que debo usar en mi economía familiar para poder salir adelante. Sin embargo, como les decía ahorita, el común de nosotros es hacer lo contrario. Gastémonos todo lo que podamos, pasemos la tarjeta crédito, endeudémonos con lo que más podamos y después con los intereses terminamos pagando dos, tres veces lo que hemos adquirido. Fíjense que lo vimos el año pasado con el tema del día sin IVA. Todas las personas haciendo la fila para comprar, porque se supone que estaba sin IVA. Pero de pronto una vez, pues por no tener una formación de finanzas personales, pues no se da cuenta lo que tiene que pagar después en intereses. Y al final no sirve de nada ese día sin IVA, porque finalmente tú terminas pagando los intereses por otro lado. Entonces esa es la problemática que tenemos hoy. No puedo controlar lo externo de la economía, no está en mis manos, sí, pero si está en mis manos y en las manos de las familias como consumidores, poder medirse en los gastos y así poder ahorrar y poder invertir luego ese dinero. Esa es la única forma que hacen los países desarrollados para salir adelante en sus economías. Así es, Fabián. Otra realidad es a nivel, pues, empresarial. También, pues, sabemos que muchas empresas han tenido que cerrar, que muchos negocios también ya no pudieron seguir adelante. ¿Cómo combinar esa parte espiritual con una vida empresarial, donde se nos muestra esta realidad latente? Bueno, Doris, yo pienso que lo primero, y ahí es algo que tenemos que aclarar como creyentes, y es que a veces uno se queda malinterpretando la frase del Evangelio que no se puede servir a Dios al dinero. Y entonces pensamos que la economía va por un lado y la fe por otro. Y realmente desde algo que se ha llamado la doctrina social de la iglesia, que es todos unos postulados que a través de las enseñanzas de los papas nos han dejado, se plantea cómo la economía es una realidad que tenemos que transformar como creyentes. Y entonces es comprender que cualquier bautizado, como cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad en la vida económica. Y luego, pues, la doctrina social nos inspira a cómo vivir esa fe en los negocios. Y es ahí donde, por ejemplo, la doctrina social nos plantea que se puedan tener salarios justos, que se pueda competir de una manera legal, perdón, leal con las demás empresas. Hoy en día hacerlo es difícil, porque es que una cosa es decir la teoría bonita, pero cuando se tienen negocios es muy difícil. Y recuerdo el año pasado, cuando comienza la pandemia, mi familia tiene una cadena de tiendas de calzado y el contador de mi papá decía, bueno, a partir de ahora ya puedes pedir todos los empleados, porque simplemente ya legalmente se puede hacer. Y es ahí donde entra ese tema ético de decir, bueno, realmente mi interés es el bolsillo, solo lo económico, o realmente yo busco construir la sociedad. Mi papá decía, yo no soy capaz de dejar 50 familias vulnerables, porque tengo que lucharla. Y entonces es muy difícil, es ahí donde se comienza a vivir la fe en los negocios, en esas pequeñas acciones de pagarle bien a los empleados, de pagar los impuestos, que también no es tan fácil, porque nuestra economía en Colombia es muy, digamos que no se evaden, pero sí se eluden. No se pagan todos los impuestos que se deberían pagar. Y realmente el competir con otras personas que no lo hagan hace que sea más difícil en los negocios. Pero es ver que sí es posible y que realmente lo que propone el Evangelio para las empresas es que las empresas sean un lugar para el desarrollo humano integral. Las empresas no pueden ser espacios para que la gente solo se preocupe por solamente o exclusivamente adquirir más dinero. Claro, claro, es uno de los intereses, tener el trabajo, pero la iglesia también consigue cómo el trabajo es una forma de vivir esa vocación a la cual nos llama Dios a cada uno de nosotros. Entonces, el trabajo, el lugar de la empresa, que en ciudades como Bogotá se convierte no en el segundo hogar, para muchas personas la empresa es el primer hogar, porque es donde pasan la mayor parte del tiempo de su vida. Es el lugar donde también se tiene uno que santificar y crecer en todas las dimensiones de su vida, como persona, en su vida de fe, en su vida familiar. El problema está cuando se reduce solo al tema lucrativo. Y ese es el reto que tenemos en toda esta forma de vivir las empresas inspirados en el Evangelio. Así es, Fabián, sobre este tema se llevó a cabo también un evento arquidiocesano, Diálogos en la Ciudad, que estuvo presente Nicolás, y se alcanzó a tocar sobre esta variante, ¿verdad, Nicolás? Sí, Doris, pues el pasado 27 de mayo, vía Zoom y transmitido en nuestro canal de YouTube de la Arquidiócesis, se realizó una nueva edición de Diálogos en la Ciudad. Esta es una iniciativa del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, y en esta ocasión se le dio como una mirada al hambre, al trabajo, a la educación y a las relaciones humanas. Y esa reflexión partió de la invitación del Papa Francisco a ser arquitectos y artesanos de la paz desde la fraternidad y la amistad social. Allí estuvieron como ponientes el padre Julio Castillo, él es párroco en Santa María de Cana y trabajador social. Subo también Alejandro Rodríguez, él es trabajador social, con magíster en estudios y gestión del desarrollo y especialista en planeación. Y Monseñor Jaime Mancera, que él es vicario episcopal para la dimensión social de la evangelización. Nosotros hablamos también con Catherine Bonilla, que ella hace parte del Observatorio Arquidiocesano, y nos entregó unas conclusiones sobre este encuentro. Así que escuchémosla. Hola, bueno, muy buen día, gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente iniciamos un nuevo ciclo desde el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. De Diálogos en la Ciudad lo denominamos Revivir el Espíritu para la Arquitectura de la Paz, donde queremos invitarlos a todos, a todas, a ser parte de ese cambio ante cuatro fenómenos globales. El hambre, el trabajo, la educación y las relaciones humanas. Bueno, el pasado jueves 27 de mayo comenzamos haciendo la lectura creyente de la realidad del fenómeno del hambre. Y la quisimos nombrar, el hambre en un mundo de abundancia es un escándalo. Esta es una afirmación del Papa Francisco, quien la expresó en una de las conferencias con la FAO, que nos convoca y nos invita a discernir y a tomar acción en el tema. Solamente voy a dejarles un breve abrebocas para que puedan ingresar a nuestra página de YouTube y puedan ver a detalle a nuestros invitados, quienes nos iluminan y dejan en resonancia algunas conversiones, retos y cómo actuar en concreto desde cada uno de nosotros. En esta oportunidad nos acompañó el señor presbitero Julio Castillo, el señor Alejandro Rodríguez y el monseñor Jaime Mancera, quienes a partir de su experiencia nos contaron y nos ilustraron frente al tema y a conocer un poco más este fenómeno. El desarrollo de este conversatorio se hizo desde lo local a lo global. Desde lo local, desde la realidad sentida de quien está allí inmerso, el padre Julio Castillo nos compartió su testimonio de cómo reman juntos y buscan de la mano con la comunidad soluciones y nos da unas luces de cómo dar respuesta a la iglesia y otras instancias hasta a este fenómeno. También nos dieron a conocer algunas características, alguna descripción muy ampliamente de qué es esto del hambre, de ese fenómeno del hambre. Algo para resaltar está el tema que es, bueno, primero es multicausal y efectivamente a partir de la situación que estamos viviendo de la crisis sanitaria mundial causada por el COVID-19, las cifras han incrementado. Algunos de los datos que ellos nos arrojan es el tema, alguna de las causas que se tienen, se resaltan en este espacio ha sido el desempleo. Y bueno, y que efectivamente los parámetros de medición de la pobreza realmente para el 2020 fueron muy alarmantes. Siendo afectada en primer lugar ante esto la canasta familiar y por ende la disminución de raciones de comida al día. Por mencionarles algunas cifras, 7.11 millones de hogares no pudieron seguir comiendo las tres raciones diarias, teniendo en cuenta que cada hogar aproximadamente tiene de tres a cinco personas. Esto quiere decir que el número de millones de personas que no tienen alimentación cada día se va incrementando y es muchísimo. Para la lucha contra la pobreza, esto significa que se ha retrocedido durante el tiempo de la pandemia 20 años, siendo una situación muy grave. Ante esta situación también nos comparte Monseñor Jaime Mancera desde su iluminación, que para él nos expresó, ¿qué es eso de la iluminación? Quiere decir una mirada, el escándalo del hambre en un mundo y nuestro país, desde la mente sabia y el corazón misericordioso de Dios, desde sus planes. Nos ayudó a hacer un recorrido del testimonio bíblico, desde el testimonio de Jesús, la relación entre el trabajo y la comida, desde el magisterio actual, y nos deja una invitación al compromiso personal que brota desde la compasión a un compromiso comunitario y un compromiso político. Bueno, allí les dejo, si quieren conocer a detalle, los invito a que puedan seguirnos en redes sociales e ingresar a la página de YouTube, nos encuentran como Observatorio Arquidiocesano de Evangelización y allí pues está puesto nuestro conversatorio de forma completa. Sigan en nuestras redes sociales y los invitamos a que puedan continuar aportando a discernir, a reflexionar sobre estos signos de los tiempos en medio de lo que acontece. Para ello seguiremos el primero de julio en el tema de la educación, del trabajo. Luego seguiremos con el tema de la educación, el 26 de agosto, y el tema de las relaciones humanas, enfocado en el tema de la fraternidad, el 7 de octubre. Así que agéndese, prográmese y los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos, gracias entonces a Katherine por este esfuerzo, por estos lineamientos que también nos dio en estos diálogos en la ciudad que se realizan pues frecuentemente aquí en la Arquidiocesis de Bogotá. Vamos ahora a pasar de Fabiana Saúl, nuestro otro invitado, que nos está hablando sobre el Padre Carlos Egedor, ese legado, sobre los Caballeros de la Virgen, y realmente aquí, especialmente en Bogotá, hay muchas personas, muchos animadores de la evangelización que pues se unen a esta comunidad de los Caballeros de la Virgen, especialmente cuando hay eventos, peregrinaciones a Nuestra Señora de Pátima, ¿verdad? Y también allí de estas hermosas iglesias que tienen y que nos llevan y nos hace sentir una espiritualidad y una cercanía con Nuestra Madre del Cierro. Luis, es así, uno de los grandes logros del Padre Carlos es una iglesia que se construyó en la academia que tienen los Caballeros de la Virgen en Tocanticipá, que es una iglesia pues muy bonita, muy decorada, con el estilo propio de los Caballeros de la Virgen, muy colorida, donde se cuida mucho las ceremonias, las liturgias, donde todos son bienvenidos. Creo que lo único que hay que hacer es inscribirse en una página de internet que se llama Caballeros de la Virgen para asistir a las Eucaristías. Creo que está habiendo Eucaristías diarias, pero hay que inscribirse, más ahora en estas épocas de pandemia. Y pues sí, gracias a Dios, en un país católico como Colombia, el carisma ha traído a muchas personas. La obra tiene un sector de consagrados, sacerdotes y no sacerdotes, un sector femenino y un sector de terciarios, es decir, de familias, de personas que no tienen tiempo ni es su ocasión de dedicarse integralmente a los Caballeros y que dedican algo de su tiempo libre para esta labor de evangelización. Ya ellos son adultos en la fe. Antes tenía que ir un heraldo consagrado a ayudarlos, a coordinar. No, no, hoy en día ellos tienen sus imágenes, tienen sus coros, hacen sus peregrinaciones, las ceremonias de los primeros sábados. Y bueno, gracias a Dios ayudando a los párrocos y ayudando a la iglesia en toda la evangelización, lo que se requiera, llevando ese mensaje de esperanza que es con natural a Nuestra Señora, a la Virgen Santísima. Todavía se lleva a la Virgen María a los hogares, ahí que llevan los heraldos, llegan con la Virgen, se reúne la familia. Yo lo digo porque tuve ese gran regalo y fue a través del Padre Carlos Tejedor después de una entrevista que le hice. Muy amablemente a los pocos días llegó de visita la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima a mi hogar. Fue un momento realmente muy especial. Doris, sí, todavía se realiza. Evidentemente hay muchos pedidos, se demoran un poquito en atenderse, por lo que tengo entendido, pero se va porque la familia es la iglesia doméstica y entonces una visita de un heraldo y a veces de un sacerdote con la imagen de la Virgen para rezar el rosario, para convocar a los vecinos, para a veces pedirse perdón entre sí, para pedirle a la Virgen que no, es una de las principales actividades que se realizan y es una, ha sido una fuente de evangelización muy grande, porque no, entonces el niño no quiere estar o el muchacho no quiere estar, pero la mamá lo obliga y entonces de pronto tienen que escuchar un trechito de lo que fueron las apariciones de la Virgen de Fátima, algo de la devoción a la Virgen y pues de ahí ha salido de todo, de ahí ha salido vocaciones inclusive no para los caballeros de la Virgen, del apostolado a los caballeros de la Virgen han salido vocaciones para muchas órdenes religiosas aquí en Colombia y en el mundo entero y es esa labor de apostolado en la iglesia doméstica que Dios ha bendecido de esa manera, se sigue realizando. Evidentemente son más visibles las peregrinaciones a parroquia, o las misiones marianas, que son lugares que no son tan centrales, que no son capitales, son pueblos, donde va un grupo de siete, ocho heraldos, recorren el sector de la parroquia, casa por casa, aquel que los quiera recibir, regalando una estampita, y convocando a una misa al final de la misión mariana. Vuelve a tomar contacto de pronto con muchos parroquianos con los que no hablaba antes, hay confesiones, etc. Bueno, es labor de evangelización y se sigue realizando, claro que sí. Ah, bueno, Saúl, qué interesante. Las personas que quieran conocer, Mar, sobre los caballeros de la Virgen, sobre los heraldos, nos recuerda por favor el sitio web, si hay un sitio presencial donde uno pueda ir también a la Eucharistía. Doris, hay una página de Facebook que tiene mucha actividad y tiene mucho seguimiento. Tengo entendido que la página de Facebook religiosa más grande de Colombia, con un millón seiscientos mil seguidores, ahí constantemente se exponen las actividades de los heraldos, y también se mandan mensajes que animan mucho a la gente, mensajes todos los días, constantemente, para el levantarse, para el acostarse, para el desánimo, para la prueba, para conseguir trabajo. Entonces, es simplemente colocar Facebook, Caballeros de la Virgen. Y si se coloca en Google, Caballeros de la Virgen, o heraldos del Evangelio, ahí aparece la página web. Queda en la calle sesenta y cinco, abajo de la carrera once, no recuerdo exactamente este momento la dirección, pero también en cualquier página web se puede encontrar la dirección. Y es simplemente colocar en Google, Caballeros de la Virgen, que ahí lo primero que aparece es el Facebook, la página web. Y bueno, ahí es muy fácil conocer. Y hoy en día casi que es solo abrir el periódico, porque hoy en el tiempo, en estos días, el diario El Tiempo publicó una nota muy bonita del Padre Tejedor y también de los Caballeros de la Virgen, y creo que con los links a las páginas de los Caballeros de la Virgen. Así es, Saúl, gracias. Bueno, yo creo que escuchemos otro tema también en esa bella voz de Atenas. Nicolás, ¿otra canción? Sí, Doris, esta canción está nuevecita, sacó apenas hace tres días. Ah, bueno, ¿cuál es? Vamos de estreno. Entonces vamos con Regalo del Cielo, de Atenas. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas, o el mejor final feliz que se escribió, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Regalo del Cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del Cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del Cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Ustedes la habían escuchado antes, Fabián, Saúl, conocían... Me suena. ¿Cómo se llama ella? ¿Atenas? Se llama Atenas y ese es su nombre de pila, Atenas María Vénica, es argentina. Pero creo que cuando ha venido a Colombia se le ha hecho difusión y sí me suena mucho el nombre. Bueno, yo le pediría un permiso a Dori y a Nicolás para aprovechar que tenemos aquí a un casi diácono administrador de empresas especialista en el tema para preguntarle, bueno, ¿y cómo hacer para exorcizar ese gusto de usar la tarjeta y ese no sentir que lo que uno gaste con la tarjeta de crédito se tiene que pagar al final, que es el que nos lleva a endeudarnos y como decías tú, pagar deudas dos o tres veces el monto de su valor? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Pues, Saúl, realmente lo que debería uno hacer es pues medirse en los gastos. Una clave que proponíamos esta semana, en la Semana de la Familia, era tener un presupuesto. Y es que a veces gastamos en cosas que no necesitamos o hay cosas que compramos que de pronto sí necesitamos pero que es un mal negocio, por ejemplo, sacar a crédito. Esta semana hablaba con alguien con el tema de los carros. Uno saca un carro a crédito y es un pésimo negocio porque hoy en día te dicen, sí, te damos un año gratis sin pago ni cuota ni nada de eso pero realmente cuando tú sacas el carro del concesionario ya te vale cinco millones menos y luego de ahí en adelante comienzan a correr los intereses y el carro cada vez se va devaluando. O sea, que el carro que pagas en cinco años, en cinco años ya no vale nada. Entonces, realmente es... Y pues el carro te genera impuestos, te genera gasolina, te genera reparaciones y realmente es un bien al no ser que yo trabaje con el carro en alguna aplicación es que hoy en día no es tan permitido pero pues me genera gastos innecesarios. Entonces, es ahí donde uno debe medirse muchísimo los gastos y hay una cosa que ya en lo personal me llama la atención. Yo siempre decía que necesitaba mucho dinero para ser feliz. Ese era uno como de mis... De las cosas que pensaba cuando era un poco más joven y hoy en día me he dado cuenta que a veces uno es feliz con menos cosas. Entonces, a veces uno se llena como de tantas cosas que no necesita. Entonces, hoy en día siento que teniendo lo necesario que necesito para vivir como que no necesito uno más. Y creo que también es como reflexionar en esa virtud también de la pobreza que no es no tener nada pero sí es tener lo necesario que necesitamos para vivir sin, digamos, tener excesos. Sí, son muchos aprendizajes. Y relacionado con esto usted también está trabajando en la parroquia donde se encuentra ahora sobre un nuevo proyecto denominado Evangelización de la Vida Económica que realmente nos puede ayudar a todas estas cosas que a veces no sabemos en el mundo económico manejar. Sí, Doris. Realmente es un proyecto arquidiocesano dentro de la estructura que tenemos en la arquidiócesis de Bogotá. Están los tres centros estratégicos de la evangelización y dentro del Centro de la Dimensión Social tenemos una coordinación que se llama Coordinación de la Evangelización de la Vida Económica. Esta coordinación desde el comienzo del plan de evangelización ha estado a cargo del padre Pedro Prado que es hoy en día pues mi párroco en estos momentos encuentro con él en la parroquia y hemos venido junto con Monseñor Jaime Mancera y con todo un equipo de expertos también construyendo un proyecto desde enero de recopilar todo lo que la arquidiócesis de Bogotá ha hecho en el campo de la evangelización de la vida económica. Por ejemplo, aquí un punto a resaltar los sindicatos en Bogotá y en Colombia son fruto de la Iglesia Católica y luego pues ya tienen otras digamos se permean por ideas comunistas pero en sus inicios los sindicatos fueron una respuesta de la Iglesia a las desigualdades que vivían los obreros. Y entonces recopilando todo este proceso que la arquidiócesis ha tenido se ha encontrado que se desconectó esa acción evangelizadora de la vida económica porque el mundo económico cambió. Entonces a raíz de eso venimos con este equipo trabajando se está construyendo este proyecto actualmente estamos haciendo un trabajo en conjunto con toda una propuesta que ha hecho el Papa Francisco a nivel internacional a los jóvenes en el 2019 se hizo un evento que se llamó bueno, creo que se convocó en el 2019 fue el año pasado que se realizó y que se ha denominado en estos momentos Economio Francesco que es la economía Francisco y es todo un movimiento a nivel internacional de jóvenes universitarios académicos desde distintas áreas del saber que buscan reflexionar o buscamos reflexionar frente a estos temas de la economía. Pero esta reflexión que está a ese nivel digamos internacional se quiere aterrizar en este proyecto concreto arquidiocesano el cual quisiera compartirles así rápidamente las líneas para que lo fuéramos visualizando pues el momento coyuntural que vivimos saca a flote el tema económico. Entonces el proyecto tiene varias líneas la primera es una línea de trabajo personal y es con este tema que desarrollamos esta semana de la familia y es hacer un acompañamiento a las familias y al consumidor como persona aquella persona que consume un bien o servicio y es ahí donde queremos hacer un acompañamiento con talleres en las parroquias en distintos digamos a niveles de la arquidiócesis sobre temas de finanzas personales sobre el tema del consumo como nos lo preguntaba ahorita Saúl poderle enseñar a la gente que necesitamos un consumo responsable que además no siga destruyendo el tema del medio ambiente porque finalmente el Papa plantea una ecología integral donde la economía la política y el medio ambiente se unen. Luego este proyecto tiene una segunda línea que es a nivel ya comunitario y es todo un proceso de acompañamiento que se ha hecho durante un tiempo a los empresarios a las grandes pequeñas y medianas empresas de poder hacer talleres tanto a nivel digamos de arriba hacia abajo desde los gerentes desde las cabezas de la empresa como de abajo hacia arriba desde los colaboradores poder tener un encuentro con los empleados. Luego la tercera línea que estamos desarrollando es ya a nivel público estamos haciendo un trabajo articulado con el observatorio de la arquidiócesis de Bogotá con universidades donde la idea es que tengamos una incidencia en ese campo académico y político de lo que significa la vida económica que no seamos solamente como lo hace en estos momentos la iglesia a través de la conferencia episcopal como mediadores sino que también como iglesia inspirados en la doctrina social podamos tener una voz frente a temas económicos del país. y luego una cuarta línea sobre las víctimas que lo llamamos así las víctimas de la economía y son las personas sin empleo y es ahí donde se han venido construyendo dos líneas de trabajo uno la idea es crear una bolsa de empleo desde el arquidiócesis de Bogotá que está conectado con todo el tema del proyecto de vida de las personas a veces la dificultad no es buscar un trabajo sino qué tipo de trabajo busco y es ahí donde la persona no tiene claro cuál es su proyecto de vida pero luego hay unas poblaciones vulnerables que es muy difícil buscarles trabajo y podemos hablar de los migrantes de los que han estado en la cárcel de las mujeres que han trabajado en la prostitución son poblaciones vulnerables que culturalmente son rechazadas en las empresas y es ahí donde el segundo aspecto que planteamos en esta línea es todo el tema de una incubadora de proyectos donde ayudemos a crear empresas a través del arquidiócesis pues a las personas que viven este problema del desempleo y la última línea el proyecto la quinta todo un tema de articulación hay distintos grupos de la iglesia comunidades religiosas movimientos laicales parroquias que realizan una acción evangelizadora en la vida económica y que queremos comenzar a articular con este proyecto entonces hacia allá va también el arquidiócesis de Bogotá no sólo por el tema coyuntural de la pandemia perdón y de la pandemia y del paro que vivimos hace un mes sino que es un proceso que se viene haciendo hace varios años y que ya este año desde enero venimos trabajando fuertemente para concretar ese proyecto y poderlo comenzar a desarrollar en nuestra arquidiócesis de Bogotá también que interesante ya tenemos oportunidad entonces de ahondar más en este tema y de invitarlo de nuevo Fabián se acepta para que esté con nosotros y nos explique verdad Saúl usted también bienvenido muchas gracias muchas gracias Nicolás bueno y ya para ir terminando tenemos otro tema para el cierre Nicolás Ruiz estuvo en la catedral primada precisamente hace ocho días el sábado pasado que se realizó pues la entrega del palio arzobispal a Monseñor Luis José Rueda Paricio ¿cómo es esta ceremonia? ¿cómo fue Nicolás? así es Doris esta ceremonia así como usted decía se realizó en la catedral prima de Bogotá el pasado sábado 29 de mayo para los que no conocen el palio es un ornamento del papa y de los arzobispos metropolitanos tienen la forma de una cinta de unos 5 centímetros de ancho con unas cruces de color negro que el arzobispo llevará sobre sus hombros y sobre su cuello como de manera de collar es elaborado en lana de ovejas cuidadas en Roma por religiosas y la lana simboliza a la oveja el palio entonces nos evoca la imagen del pastor que pone la oveja descarriada sobre sus hombros y la conduce al camino en esta ocasión el papa Francisco delegó a monseñor Luis Mariano Montemayor nuncio apostólico en Colombia para la imposición del palio iniciando esta ceremonia monseñor Montemayor entregó unas palabras luego monseñor Luis José realizó la profesión de fe y el juramento y posteriormente el nuncio tomó el palio y lo impuso sobre los hombros del arzobispo nosotros hablamos con el padre Tadeo que nos explica con más detalle qué es el palio y nos cuenta algo sobre su historia el palio obispal es una insignia que el santo padre concede a los arzobispos un arzobispo es el obispo de una arquidiócesis la arquidiócesis es una diócesis que va creciendo se va desarrollando y se ve la conveniencia de crear nuevas diócesis que se desprenden de esta primera esta primera entonces se llama arquidiócesis el obispo el obispo que es nombrado en la arquidiócesis recibe el título de arzobispo y una de las prerrogativas que tiene el arzobispo es el de coordinar de alguna manera el ser el primero entre los obispos de la región de la provincia eclesiástica que se llama es decir de las diócesis que ha dado origen la arquidiócesis el santo padre le concede al arzobispo un distintivo que se llama el palio que consiste en una banda de unos 5 o 6 centímetros de ancho tejida y organizada o cosida en forma de collar que lleva el arzobispo sobre los hombros dejando colgar una parte al pecho y otra a la espalda el palio tiene seis cruces y las puntas bordadas o cubiertas de seda de color negro y las cruces también bordadas con lana teñida de negro el palio tiene su origen en las vestimentas de los nobles romanos la mayoría de los vestidos que usamos los sacerdotes para la celebración proceden de la época del imperio romano los trajes las vestiduras que llevaban los funcionarios públicos cuando en el siglo quinto siglo sexto comenzaron a llegar a Roma los pueblos venidos de fuera las personas quisieron usar los hábitos o las ropas de los extranjeros y la iglesia prefirió para sus ministros conservar los trajes que corrientemente venían usando o sea que en los primeros años en los primeros siglos no había distintivos se vestían los ministros de la iglesia con trajes pues corrientes en las vestiduras de los nobles romanos de los funcionarios romanos existía una especie de capa corta que se llamaba el palio y era un distintivo de los magistrados luego entonces el papa por el siglo sexto siglo séptimo a los obispos destacados de Italia les da como este distintivo pero ya transformado en una banda como les decía hace un momento una banda tejida de lana que dejaban descolgar por la espalda daban una vuelta por el cuello y la otra punta descolgaba por el lado izquierdo entonces ese es el el origen del palio bueno el palio es una prerrogativa de los arzobispos cuando se nombra un arzobispo el papa le concede el palio en los últimos años el papa juan pablo segundo estableció que fueran los obispos nombrados arzobispos durante el último año cada año con motivo de la celebración de las fiestas de los apóstoles Pedro y Pablo el 29 de junio el papa personalmente les entregaba el palio pero en los últimos dos años con el tema del confinamiento y la crisis que vivimos a nivel de restricciones de movimientos de viajes etcétera entonces a los arzobispos nombrados a través del anuncio el papa les hace llegar el palio bueno que interesante que linda ceremonia y ya conocimos más un poco sobre lo que significa lo que nos explicó Nicolás sobre el palio que recibió nuestro señor arzobispo muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros con el noticiero de la arquidiócesis a Saúl Casi Blanco gracias por todo lo que nos contó del padre tejedor de los caballeros de la virgen y por este apostolado y por su trabajo muchas gracias gracias a ti Doris muchas gracias a ti Nicolás y bueno ahí los que se quieran encomentar al padre Carlos pedirle favores yo creo que él los puede conceder así es sin dudarlo gracias Fabián también por todo su todo lo que nos contó referente a la evangelización de la vida económica a esos tips que nos pueden ayudar también en nuestras familias y bueno quedamos pendientes de todo un curso ¿no Saúl? toca aprender súper importante me parece impresionante eso importante de las víctimas ¿no? de cómo incluir en la economía a esas poblaciones vulnerables eso es muy importante muchísimas gracias a ustedes y ver que el tema económico es un tema que no es lejano nosotros como creyentes que nuestra iglesia también busca hacer una incidencia en estos ambientes que a veces parecen desconectados de nuestro compromiso como cristianos así es muchísimas gracias gracias Nicolás que acaben todos de tener un bendecido sábado y no sé si nos dé el tiempo para terminar con otro tema lindísimo que se llama quiero caminar contigo María de Atenas hasta dentro de ocho días muchas gracias quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no sólo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida quiero caminar contigo María madre en el dolor y en la alegría tú que fuiste fiel hasta el extremo fiel en la cruz fiel a Jesús guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida celestial princesa mírame con compasión nación hoy te doy mi alma vida y corazón guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María Ave María Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida guía mis pasos llévame al cielo llena de gracia llena de gracia llena de gracia Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá La acción de la Iglesia Católica en la ciudad La acción de la Iglesia Católica en la ciudad